Trampics y Anindics Amigos, bienvenidos a la opción número 11 de la rifa del multipack anunciada en nuestro canal. Y, aunque tú no lo creas, una versión de este villano, que fue menospreciado en su momento, que muchos consideraban únicamente como una pieza de plástico más, fue utilizado por la marca Hasbro para lanzar un pack only at target, es decir, distribuido únicamente por la cadena Target en Estados Unidos y que nos trajo esta maravilla. Aunque el molde es el mismo, tú puedes darte perfectamente cuenta que se trata de un Ultron de versión exclusiva, con un acabado metálico satinado realmente muy bueno y que también no puede faltar en tu colección y que es una pieza realmente también buscada por coleccionistas, ya que las dos versiones que existen de Ultron, la roja y la verde, sí las puedes encontrar en empaques de venta individual. Sin embargo, esta versión con estos acabados, únicamente en este pack, puedes encontrarla. Así es de que no olvides dejarnos tus comentarios, tus votos y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima. Gracias por mirar. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.